Provócame y dame un cachito de tu cielo Provócame y dame un cachito de tu cielo Quiero tocar tu pelo mientras beso tu piel Qué rico tus besos dulces, parece que pruebo miel Me gusta probar tu infierno, no saber lo bien que me la paso en él Tú eres mi fruta prohibida del edén Te quiero comer todita, aprovechar que no nos ven Mamita, ven, sé que también quieres pasártela bien Se te nota que quieres también Vente vamos pa' mi espacio y lo hacemos despacio Hoy vas a ser la reina de este rey y su palacio Deléitate mientras yo me sacio Mientras yo me sacio Qué rico el olor a tu cuerpo No sabes lo lindo que es que tú me pareces el tiempo Eres fuego, tierra, mar y viento Hoy mamita linda, tú eres mi quinto elemento Mi complemento, eres poesía para mis oídos Y para mis ojitos chinos el más bello monumento La princesa de mi cuento, la diosa de mi armamento Eres la rosa más linda de mi jardín Eres un buen alucín, me encantas con ropa y hoy me enamoraste sin Qué lindo es mirar tu cuerpo Como Vic siendo una queen Tu respirar acelerado Que te muerdas los labios Hicieron que este diablo toque el cielo Siento que me voy, que me voy contigo en un vuelo Cuando tus seguidos van saliendo Provocándome, alocándome Tú diciéndome Que más amor te dé Yo besándote Y tocándote Provocando que Explote el TNT Eres dinamita Algo que me incita A prenderte fuego Mi linda loquita Hoy tú eres mi cielo Y te hice llover Te hice brincar Jugar Te hice correr Aquí todo y fue de miel Yo soy la pluma y tú el papel Le rame tinta en tu piel Aquí todo y fue de miel Yo soy la pluma y tú el papel Le rame tinta en tu piel Eres la rosa más linda de mi jardín Eres un buen alucín Me encantas con ropa Y hoy me enamoraste Sin Qué lindo es mirar tu cuerpo Meneándote como Vic Siendo una queen Queen Eres la rosa más linda de mi jardín Eres un buen alucín Me encantas con ropa Y hoy me enamoraste Sin Qué lindo es mirar tu cuerpo Meneándote como Vic Siendo una queen Queen Meneándote como Vic Siendo una queen Meneándote como Vic Siendo una queen Meneándote como Vic Meneándote como Vic Meneándote como Vic Meneándote como Vic